Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio 37, la parroquia Nuestra Señora de la Merced presenta su microprograma Compartiendo la Palabra. En él meditamos y compartimos reflexiones para el bien de ustedes y de nosotros, porque creemos en la sabiduría de Dios. Hoy, San Lucas nos dice que ninguna acción de Jesús pasa inadvertida. Por eso hay que tener un espíritu dispuesto y un corazón abierto para recibir sus dones como provenientes del mismo Padre Dios. Escuchemos. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 11, versículos 15 al 26. Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían, Este expulsa a los demonios por el poder de Belsebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul, ¿con qué poder lo expulsan los discípulos de ustedes? Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posiciones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, acusan a Jesús de algo terrible e imperdonable. Le dicen que el bien que él hace, es decir, expulsar demonios, procede del mal, del maligno, del príncipe de los demonios. Le están diciendo que su poder es maligno y no procede de Dios. Están llamando demonio a Jesucristo. Es tanta su cerrazón, su incapacidad de ver en Cristo al Mesías, que movidos por el odio y la ignorancia, optan por blasfemar de la peor manera. Y esa blasfemia es imperdonable, por lo extremo de su contenido. Afirmar que la bondad absoluta, que es Cristo, es la maldad absoluta, es mucho más que una confusión. Es fruto de una actitud hacia Cristo, el Salvador de la humanidad. Hermanos, cuando el corazón está cerrado, cuando se tiene miedo a la libertad y al compromiso, a un quien viene a liberar, o sea Jesús, puede ser tildado de demoníaco. Es que el mensaje de libertad exige cambios y no siempre se está dispuesto a eso. Jesús, los creyentes en ti, no siempre aceptamos el bien que otros hacen. Te pedimos nos den la sabiduría de aceptar el bien que otros hacen, de alabarlo y de alegrarnos con ellos. Hermanos, hoy debemos pedirle al Espíritu Santo para que se cumplan estas palabras que nos dice el Papa Francisco. Hoy más que nunca se necesitan sacerdotes, consagrados y fieles laicos, con la atenta mirada del apóstol, para conmoverse y detenerse ante la pobreza material y espiritual de los hermanos, caracterizando así el camino de la evangelización y de la misión con el ritmo sanador de la proximidad. Les deseamos que tengan muy feliz fin de semana, que meditemos detenidamente estas palabras para que nos sirvan a crecer en la fe. Gracias por escucharnos. Que Jesús y María los bendiga. Gracias. 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 Gracias.